Hola cámaras, espero que estén bastante bien el día de hoy les traigo su dosis informativo sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 24 de abril de 2023. Comencemos nuestro reporte dando seguimiento a lo que ha sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y como lo es habitual en este canal, para la gente que es nueva, compadremos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps con la contraparte pro-ucraniana de Deep State y pro-occidental de la IBOA Map, como también otros recursos de fuentes abiertas para que nosotros podamos entender la situación en el campo de batalla y más que nada ustedes podrán tomar sus propias decisiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que sin más preámbulos pasémonos al frente de Gerson, en donde a tempranas horas el día de ayer se reportó que comandos ucranianos habían hecho un avance en este sector. Y primeramente antes de continuar, quiero recalcar que todas estas zonas que pueden ver que está de color verde son partes de este frente en donde ninguno de los dos bandos tiene algún tipo de control, básicamente tierra de nadie. El ejército ruso, como muchos de ustedes lo saben de manera general, ha estado fortificando y tiene niveles defensivos a lo largo de toda esta línea del frente. Aún así, no obstante, dichas zonas que estamos platicando no fueron parte de esas líneas defensivas, dado al terreno difícilmente se puede cavar porque está encima de un río y por otros diferentes factores. Aparte que también están bastantes expuestas a la artillería. Entonces los niveles de la línea defensiva rusa comienzan donde se puede ver que está de color rojo en las ciudades y zonas aledañas. Ahora, el día de ayer vimos comandos avanzando y tomando posiciones alrededor de esta zona, lo cual hay videoconfirmación y no solamente lo marca el mapa de las fuentes prorrusas, sino la contraparte de Deep State Ucraniano. Esto es del día de ayer, esto es de hoy, ayer y hoy. Se puede ver claramente que han expandido su zona de control y se está tratando en estos momentos de expandir la zona de control. Ahora, esto se tomó sin ningún tipo de combate a lo que se sabe y lo que se entiende. No tenemos reportes que hay enfrentamientos. Como les digo, estas zonas y territorios no estaban siendo resguardadas o defendidas por unidades del ejército ruso. Ahora, por la contraparte ucraniana, realmente todavía no se entiende de forma general cuál es el objetivo principal de esta maniobra. Muchos analistas del lado ucraniano argumentan que están intentando ejercer un punto de despliegue para comenzar a presionar Oleschki, en donde dicho sector sí se encuentra una gran bastión de tropas rusas. Pero al mismo tiempo, sí se necesita de una fuerza más grande de lo que acaba de cruzar el río, lo que me da a entender que esta información o esta especulación, más que nada, no es tan asertiva hasta el momento. Tener control de este terreno no necesariamente pone en peligro las posiciones defensivas rusas, porque todavía hay más barreras naturales y más trabajo que se tiene que hacer para realmente estar en las afueras de Oleschki. También, como pueden ver, hay un puente, lo cual de lo que se sabe no está destruido, así que sí sigue siendo utilizable. Pero, como quiera, no dudo que si se comienza a peligrar este sector, el ejército ruso y su comando van a decidir volarlo. Al mismo tiempo, tampoco el comando ucraniano querrá sobreconcentrar tropas en este pequeño sector, porque esencialmente están bastantes expuestos a la artillería rusa y eso, por consecuencia, podría causar muchas bajas. Así que veremos en qué se desarrolla esta situación. Yo, mi percepción, a lo que yo tengo entendido, esto es más con el objetivo de confundir al comando ruso y hacerlos cometer un error transfiriendo reservas a esta posición y distraerlos del principal eje de ataque de algún tipo de ofensiva ucraniano. Como lo había mencionado en los videos anteriores, estamos en la etapa del conflicto en el que ambos bandos van a hacer asaltos falsos, guerra mediática, como algunos movimientos y maniobras para confundir al otro bando, lo cual creo yo que este es el escenario. Aunque también podríamos estar equivocados y que también este sea un vector de ataque en el próximo ofensiva que esté planeando el ejército ucraniano. Pero por ahora, eso es toda la información que tengo de lo que ha sucedido. Ya el día de mañana le daremos, como les digo, más seguimiento. Ahora, si nos pasamos a Crimea, al día de hoy hubo un ataque por parte de un dron de superficie en el puerto de Sebastopol. Según autoridades locales, uno fue destruido y el segundo sí explotó, lo cual, como lo pueden ver en el video, fue bastante aparatoso y destrozó las ventanas de las casas cercanas. Hasta el momento se desconoce cuál fue el objetivo en sí, pero no dudo que conoceremos esa información para las próximas horas. Ahora pasémonos a la situación del frente de Saporiz, donde, como ustedes pueden ver, hay mucha actividad de la artillería rusa a lo largo de toda la línea de contacto. Si nos pasamos a la contraparte de las fuentes ucranianas nos muestran la misma imagen y, de hecho, citando al Ministerio de Defensa ucraniano en el que toda la línea del frente está siendo atacada, lo cual nos da un consenso general. Al mismo tiempo vimos un video de cómo hay líneas defensivas rusas, específicamente los Dientes de Dragón, para detener cualquier tipo de avance de vehículos blindados ucranianos que intenten hacer una incursión, porque las fuentes y medios pro-rusos han estado anunciando en las últimas semanas de que el ejército ucraniano se está preparando para algún tipo de ofensiva en este sector y lo están diciendo con base a la acumulación de tropas que se está comenzando a ejercer en toda esta dirección y cómo unidades y brigadas están siendo transferidas. Hasta el momento no hemos visto ningún tipo de cambio en la línea de contacto de forma general, fuera de lo que acabamos de platicar, de los combates posicionales y los de artillería. Al mismo tiempo vimos videos filtrándose, mostrando las condiciones de las trincheras por parte de las fuerzas ucranianas y que están siendo inundadas a causa de las lluvias. Y digo, la contraparte, el ejército ruso también está experimentando los mismos problemas, solo que no se han filtrado ningún tipo de video. Si vemos las condiciones de los próximos días, vamos a ver más lluvia, lo que me da a entender que no creo que veamos algún tipo de ofensiva en este sector, si ese es el plan ucraniano. El terreno no estará en óptimas condiciones para un asalto a gran escala en esta dirección, dado que hay muchos campos abiertos y los vehículos blindados solamente podrán operar en vías y carreteras pavimentadas, si es que se decide avanzar en esta dirección. Aún así es muy posible que sigamos viendo en los próximos días unidades ucranianas atacar y asaltar posiciones defensivas rusas para buscar algún tipo de hueco o debilidad en su línea defensiva. Al mismo tiempo, la contraparte rusa seguirá bombardeando intensamente todas las posiciones de avance del ejército ucraniano para intentar más que nada debilitar y reducir la capacidad de respuesta y consecuentemente frustrando a cualquier plan de ofensiva. Así que vamos a seguir monitoreando lo que sucede en este sector. Y ahora pasémonos al frente en Bogledar, porque el día de hoy vimos videoconfirmación de cómo se encuentra la ciudad. En las imágenes se aprecia cómo ha sido atacada intensamente por la artillería rusa. Aún así, medios ucranianos dicen que se espera un intento de avance por parte de unidades rusas y que han estado viendo que se están reagrupando para seguir con su esfuerzo en esta dirección. Hasta el momento, todo ha sido de naturaleza posicional y duelos de artillería, algunos asaltos locales, pero realmente la línea del frente no ha cambiado. Así que estaremos monitoreando lo que sucede en este sector dentro de los próximos días. Fuera de eso, si nos pasamos ahora al frente del Donetsk, específicamente desde Marinka hasta Avdivka, seguimos viendo la misma imagen de enfrentamientos y avances locales, pero realmente no hemos visto cambios sustanciales en la línea de contacto. La artillería ha sido el factor determinante para repeler los ataques y también la aviación, pero nuevamente por ahora no hay mucho diferente a lo que hablamos en el video pasado. Así que me voy a esperar a que suceda algo sustancial. Ahora vamos a pasarnos al frente de Bakhmut. Como pueden ver, sigue siendo el foco principal de atención en toda la línea del frente. El día de ayer, Prigozhin, jefe de las unidades Wagner, lo cual es un grupo paramilitar prorruso que está encargado de tomar la ciudad en sí de Bakhmut, mencionó que cualquier soldado que decida rendirse en Bakhmut será ejecutado. Es decir, ya no tomarán prisioneros. Y esto es a raíz de que se filtró un video que un soldado Wagner fue ejecutado tras rendirse. Esto causó mucha conmoción a lo largo de las comunidades prorrusas. Ahora, no necesariamente significa que este sea el caso y que va a suceder. Es muy posible que esta acción sea más que nada para comenzar a terrorizar los soldados que están operando en la ciudad en sí y más que nada causar que esto traiga mucho pánico entre las filas ucranianas. Que vaya a suceder eso o no, no lo sabemos al final del día. Es difícil de decir porque hay mucha desinformación y propaganda por medio, pero es algo que abiertamente Prigozhin estuvo mencionando en las últimas horas. Ahora, por otro lado, también él mencionó que el comando ucraniano está preparando una contraofensiva en este sector en cuanto caiga la ciudad. Nuevamente, estas son las palabras de Prigozhin, no son mías. Así que ustedes tendrán la decisión si creer o no. La realidad de las cosas es que el ejército ucraniano sí tiene la capacidad para contraatacar, dado a la gran bastión de tropas que tienen las alrededores, zonas aledañas de la ciudad en sí de Bakhmut. Es decir, en Konstantinivka, Kramatorsk, Slovyansk, también en algunas de las aldeas que están en las afueras. Aún así, hasta el momento no se sabe con exactitud dónde el comando ucraniano va a apostar por atacar. Pero recalco lo que dijo Prigozhin porque no es la primera vez que lo menciona. Y es algo que hemos hablado extensamente en las últimas semanas, casi mes. Pero también potencialmente esto podría ser una trampa para tratar de hacer que el comando ucraniano cometa un error de atacar una de las partes más fortificadas y resguardadas por unidades rusas, lo cual son los flancos y la ciudad en sí de Bakhmut. Como lo digo, todo sigue en el aire, hay que esperar a que suceda y luego ya lo iremos analizando en el momento. Pero por ahora, como está la situación en estos momentos, primeramente comenzando en el sur, realmente no hemos visto ningún tipo de cambio en la línea de contacto desde, digamos que, Prodichne y Ivanovsky. Y esto es algo que confirman cualquiera de los mapas que tenemos disponibles, ya sea el del lado prorruso o ucraniano, dándonos un consenso general que todo se ha reducido a ataques con artillería por parte de las fuerzas rusas. El ejército ucraniano ha logrado montar una defensa sólida hasta la entrada de la ciudad, es decir, todos estos sectores. Principalmente es dado que es bastante importante que mantengan estas posiciones para evitar que la línea del frente colapse. Así que por ahora, la situación sigue estando bastante estable para el comando ucraniano. Pero si nos pasamos a la ciudad en sí, el ejército ruso junto con unidades Wagner siguen con sus maniobras de asalto constantes de manera simultánea con el objetivo de abrumar la defensa ucraniana en Bakhmut. Se han filtrado muchísimos videos de cómo se encuentra la situación y realmente es una carnicería. Ambos bandos siguen librando feroces combates dentro de la ciudad en sí, causando muchas pérdidas, dada la naturaleza de los combates urbanos. Ahora, primeramente, platicando del eje de ataque que se está desarrollando en el sur, unidades rusas siguen avanzando a lo largo de este río que se puede apreciar aquí, donde hay muchos árboles, lo cual lo están usando en estos momentos de cobertura, al mismo tiempo ejerciendo una presión de manera frontal para abrumar la defensa ucraniana aquí. De hecho, fuentes pro-ucranianas de Deep State, lo cual es la contraparte, está diciendo que lograron expandir su zona de control. Esto es del día de antier y esto es de ayer. Antier y ayer. Como pueden ver, se ha logrado consolidar su posición hasta el momento y es un consenso general. Es decir, ambos lados están diciendo la misma información. Ahora, si nos pasamos de manera frontal, se siguen registrando feroces enfrentamientos en donde se está luchando básicamente por cada centímetro de este territorio. Y sí, hay también varios videos que se han filtrado mostrando las condiciones de las tropas que están operando en este sector y realmente hay una presión constante por unidades Wagner. La contraparte del ejército ucraniano sí está intentando resistir y contraatacar para mejorar sus posicionamientos tácticos, pero la realidad de las cosas, las tropas rusas tienen la iniciativa. Aún así, hay que esperar a ver cómo se desarrolla la situación dentro de los próximos días. Pero si nos pasamos a la contraparte, las fuentes pro ucranianas de Deep State podemos ver que la batalla por las barracas ya ha comenzado. De hecho, esto fue ya casi una semana desde que entraron, pero en estos momentos se ha expandido la zona de la disputa. De hecho, aquí como pueden ver, esto es del día de antier y esto es de ayer. Como ustedes lo pueden apreciar, se ha expandido de manera sustancial la zona de control por parte de unidades rusas y Wagner en las últimas 24-48 horas, dándonos a entender que se está presionando de manera constante en todas las direcciones para abrumar la defensa ucraniana. Aún así, hasta el momento, todavía estamos a la espera de ver cómo se desarrollan estos combates y más que nada cuál es el resultado. Pero definitivamente es muy probable que lo veamos dentro de las próximas horas. Ahora, si nos pasamos al norte, se sigue ejerciendo esa presión constante. Hasta el momento, se ha expandido también la zona de control y se ha reportado por distintas fuentes que la batalla por esta escuela Olimpo se está dando en estos momentos. De hecho, hay videoconfirmación y fotos de soldados rusos en este parque, dándonos a entender que se está operando en dicho sector. Ahora, si nos pasamos más al norte, específicamente en Cromove, donde se encuentra una de las últimas vías de suministro ucranianas, la 00506, el día de hoy medios prorrusos reportan que el ejército está expandiendo su zona de control y que han logrado obligar al ejército ucraniano a retirarse de algunas partes de este sector. Hasta el momento, se desconoce dónde exactamente, si hemos visto videoconfirmación de soldados ucranianos como caminando en dirección al puente, dándonos a entender que están retrocediendo. Aún así, hay distintos puentes por la contraparte ucraniana diciendo que están contraatacando para intentar estabilizar la situación. Es muy probable que tengamos que esperar unos días para tener más claridad porque la situación aquí es bastante dinámico, es decir, se está tomando y perdiendo terreno constantemente dado a la ferocidad de los combates. Así que por ahora yo me quiero esperar a que tengamos más confirmación, pero el día de hoy sí vimos algunos videos filtrándose de lo que está sucediendo en este sector y de hecho hay un video en una de las trincheras que están aquí donde un dron ucraniano arroja una granada dándonos a entender que se ha logrado consolidar la posición hasta el momento. Es decir, han tomado las trincheras y están mandando unidades para poder expandir la zona. Así que los combates se siguen desarrollando 24-7. Ahora, recalcando lo que dije en el video anterior, si vemos el mapa topográfico y este recurso de fuentes abiertas, se puede apreciar claramente que esta vía está en la subida hacia una colina. Es decir, hay cierta altura que les da al ejército ruso una ventaja para atacar la ciudad en sí de Cromove, pero desventaja para presionar Chasiviar, dado que las unidades ucranianas de avance ellos tienen la superioridad de la altura. Así que teniendo todo esto en cuenta podemos ver por qué este sector es bastante importante para el ejército ucraniano y evitar más que nada que unidades rusas logren consolidar su posición porque si lo hacen van a comenzar a tener posición lo que esencialmente les dará cierta ventaja hacia otras direcciones. Así que veremos en qué queda todo esto para el día de mañana y le daremos seguimiento. Ahora si nos pasamos a Bondanivka, Iroquivka y Orykobasilivka el día de hoy hubo varios ataques con arteria por parte de las fuerzas rusas y esto es algo que menciona el Ministerio de Defensa ucraniano específicamente en la ciudad de Iroquivka como también lo es en Markove. Ahora interesantemente mismas fuentes y autoridades han mencionado de un intento de avance por parte de las fuerzas rusas hacia esta zona boscosa en donde ahorita en estos momentos se están desarrollando algunos combates por el control de dicho sector. Así que el día de mañana veremos los resultados de estos combates que se han reportado por parte de las autoridades ucranianas. Por ahora como ustedes lo pueden ver seguimos viendo la misma imagen de algunos ataques con arteria en este sector pero estaremos monitoreando el día de mañana a ver si sucede algo fuera de lo normal. Ahora en cuanto la ciudad en sí de Bakhmut los días anteriores ha estado lloviendo en donde se comenzaron a filtrar de manera inmediata muchos videos de los vehículos blindados ucranianos que están teniendo mucha dificultad para operar y suministrar la bastión de tropas ucranianas en Bakhmut específicamente porque las dos vías que tienen pavimento lo cual es la que está en Ibanivske como también en 00506 de Kromove han sido a cierto punto tomados o controlados por la artillería rusa lo cual le ha dado el comando ucraniano la única opción para transferir reservas y vehículos blindados los campos abiertos y como usted lo puede apreciar esto por consecuencia ha causado mucha dificultad y es muy probable que esta situación comience a empeorar cada vez más más teniendo en cuenta que si vemos las condiciones climatológicas va a seguir el mismo clima así que simplemente les estoy mencionando esto para que ustedes puedan entender un poco la situación y tengamos una mejor perspectiva de lo que está sucediendo aún así no descarto que sigan intentando o puedan o tengan la capacidad más que nada de seguir suministrando la ciudad a cierto punto pero definitivamente es un factor determinante al final del día porque la cantidad de munición y proyectiles que se está usando en la defensa Bakboot es muy grande y se necesita estar constantemente suministrando si no eso debilita a cierto punto la defensa y esfuerzo ucraniano así que veremos en qué queda todo eso por ahora vamos a pasarnos hacia el frente de Siversk donde el día de hoy primeramente hablando de Sporne vimos videoconfirmación de unidades ACMAT que han avanzado y tomado esta posición lo cual se confirma no solamente con base a imágenes también la contraparte de las fuentes pro ucranianas de Deep State esto es del día de ayer esto es de hoy ayer y hoy como pueden ver han expandido su zona de control y es muy probable que van a comenzar su esfuerzo en esta zona residencial para consecuentemente presionar de forma directa Sporne veremos si el ejército ucraniano pueda contraatacar para mejorar su posición o si tendrán que verse obligados a retirarse en cuanto vi lo orical el día de hoy vimos videoconfirmación de sistemas 2-1-A rusos atacando una zona industrial y lo está bombardeado de manera intensa las imágenes son realmente aparatosos y esto definitivamente es en preludio de un avance ruso en esta dirección están intentando a este punto destruir todas las fortificaciones y evasiones de tropas que están operando en este dicho sector para comenzar a presionar y tomar este flanco lo cual el ejército ucraniano está usando como punto de despliegue al mismo tiempo medios pro ucranianos han reportado de que unidad de rusa siguen presionando al lado de esta colina y que de hecho han logrado avanzar a cierto punto a lo largo de estas zonas forestales y que han expandido su zona de control esto es del día de ayer esto es de hoy una disculpa esto es de hoy esto es de ayer y hoy como pueden ver han logrado ejercer algún tipo de avance y esto es por parte de los medios y fuentes pro ucranianas ahora si nos pasamos al frente entre Luhansk y Kharkov realmente no hemos tenido ningún tipo de cambio en la línea de contacto esto es algo que confirman todos los mapas y fuentes que tenemos disponibles dándonos un consenso general que todo ha sido naturaleza posicional y duelos de artillería yo me voy a esperar un día o dos a que se desarrollen las cosas y tengamos más información porque fuera de lo que mencionamos en nuestro video anterior no hay ningún tipo de cambio eso no quiere decir que de manera general no esté sucediendo nada al contrario todavía se están reportando por ambos ministerios de defensa muchas bajas y equipo destruido pero realmente quiero darle un poco más de tiempo antes de adentrarnos hacia lo que sucede en este sector en cuanto en cremina el día de hoy se sigue viendo videos filtrándose de la artillería rusa trabajando en la zona boscosa y también la contraparte ucraniana sigue presionando con sus puntos de despliegue para evitar que las unidades rusas tengan la capacidad de reaccionar ante sus ataques al mismo tiempo la artillería rusa también ha estado concentrando mucho de sus fuegos hacia brianca lo cual es el punto estratégico del comando ucraniano en este sector que suministra toda la defensa en cremina y es por eso hemos estado viendo muchos ataques en esa dirección pero bueno camaradas por hoy este es mi reporte informe sobre la situación en el frente no quiero alargar este video más de lo que ya he hecho los invito a que se suscriban al canal para apoyar nuestro esfuerzo al mismo tiempo también a que sean miembros para que puedan disfrutar del contenido exclusivo que tendremos de hecho cuando se unan unas pocas personas más ya comenzaremos el grupo de solo miembros en donde estaremos participando nosotros para que ustedes también puedan comentar y conocer otras personas sobre todos estos temas me he estado esperando a que tengamos un poco más de gente para que no seamos solo 10 a 15 personas estoy esperando que lleguemos a 20 así que nuevamente los invito a que sean miembros del canal al mismo tiempo tendremos más cosas exclusivas que estamos cocinando ahí que verán dentro de las próximas semanas fuera de eso no olviden también comentar su opinión para ver diferentes perspectivas y díganme ustedes que opinan de cómo se va a desarrollar la situación en Backwood lo cual está comenzando a intensificarse cada mes más pero bueno cámaras ya me estoy alargando mucho que tengan un excelente inicio de semana nos vemos el día de mañana adiós